... Arte con mayúsculas y uno de los mayores reclamos turísticos de Andalucía. De la oferta turística que viene, que perno está en Andalucía, casi un millón vienen ya buscando el flamenco. Y la gran mayoría de ese millón, el 80%, viene organizando el viaje por su cuenta. Por primera vez esta plataforma digital ofrece un servicio de reserva de entradas desde cualquier rincón del mundo con meses de antelación. Y algo más, dejar de ser meros espectadores para vivir el flamenco en primera persona. Es una clase de compás en la Academia Flamenca más antigua de Málaga, aunque estas chicas francesas y australianas se atreven también con el baile. Estoy en España cumpliendo mi sueño de aprender más. Explicarles que sin el compás no hay flamenco. Entonces introducirlo en lo que son las palmas, de los diferentes palos, digamos, y después un poquito de coreografía, un poquito de la historia de lo que es el flamenco, de lo nuestro. Hablaos de calidad y un abanico de actividades como talleres o degustación de platos típicos flamencos. La agenda de esta página web cubre seis de las ocho provincias andaluzas. Un proyecto puesto en marcha por este informático malagueño, galardonado con el premio Minerva por su innovación tecnológica. Flamenco es espectáculo, sonido, audio y difusión. Todo lo que la informática le puede dar, con lo que estaban predestinados el uno al otro desde el nacimiento. Y para ellos, sin duda, una experiencia repleta de magia que no olvidarán nunca. ¡Gracias!